Este fin de semana pasado, malvivientes ingresaron a una vivienda ubicada por calle Chacabuco al 1250, donde se llevaron dinero en efectivo y computadoras. Este hecho ocurrió aproximadamente a las 19.20 horas. Entrevistamos al comisario Pedro Correa, donde nos desarrolla lo ocurrido en ese domicilio. Además, nos habla sobre la llegada de un nuevo móvil policial. Este fin de semana hubo un poco de movimiento, como todos sabemos, una fecha muy importante, como tratarse el Día de las Madres. Hago propicia la oportunidad para salvar a todas las madres de la localidad de Montecasero y espero que hayan pasado bien en su día. En la parte judicial, nosotros tuvimos una denuncia el día sábado. Una persona del sexo masculino, apellido Dal Soto, quien se domicilia por calle Chacabuco al 1200, quien manifestó que siendo la 1950 aproximadamente, se había ausentado en su domicilio, dejando en una cartera una determinada suma de dinero, más precisamente una suma aproximada de 20.000 pesos, y se retiró a hacer unos trámites particulares. A los 25 minutos fue anoticiado por parte de un familiar que habían ingresado en su domicilio tras violentar una ventana trasera y le habían sustraído el dinero que poseía en esa cartera, junto con dos nodos. Llegó personal policial a la finca, se hicieron las pericias correspondientes, se recabaron todos los datos y se dieron inicio a las actuaciones de investigación preliminar caratuladas por el supuesto robo. Se está investigando, se está citando a personas que puedan aportar datos para tratar de dejar debidamente esclarecido el ilícito. Eso es lo más relevante que tuvimos el fin de semana. Y después hubo una serie de hechos, vamos a decir, pero más por infracción al código de falta, como ser una agresión a inspectores de tránsito, alguno que otro accidente de moto, pero todo a nivel administrativo se tomaron los recaudos correspondientes. Dentro del caso este que usted mencionaba de Dal Soto, desde el momento que él se ausenta hasta el horario que se le da conocimiento de lo que había sucedido, ¿qué tiempo aproximadamente transcurrió? Lo que él manifiesta serían 25 minutos, o sea, él se retira de su domicilio a las 19.50 aproximadamente y le ponen en conocimiento a las 20.15 horas. En ese trayecto, en ese lapso de tiempo es que le ingresaron y le sustrajeron de la cartera que él había dejado arriba de una mesa, la suma de 20.000 pesos. ¿Ningún vecino pudo observar algún movimiento extraño alrededor de la vivienda? De las averiguaciones practicadas, que ya se tomaron algunas declaraciones testimoniales, nadie pudo ver ni oír nada hasta el momento, o sea, de las declaraciones que se tomaron, pero obviamente recién se está comenzando, así que somos optimistas, pensamos que puede surgir algo respecto a eso. En base al procedimiento que ustedes realizaron, ¿es cómo se sigue trabajando para tratar de dar con pistas que condujan a los supuestos ladrones? Exacto. Lo que se hace siempre en todos los casos, así cuando se habla de un robo, es primeramente preservar el lugar del hecho, llevar a personal idóneo, o sea, personal de pericia. Nosotros tenemos una licenciada y hace todas las tareas previas de investigación para ver cómo ingresaron, qué elementos utilizaron, todas las huellas que pueda haber en el lugar y a partir de ahí después producir el informe y ver que a través de las investigaciones que van surgiendo, ver qué es lo que se coteja los datos para ver hacia dónde se dirige la investigación. Comisario, en lo que respecta a la parte institucional, ¿han recibido una nueva unidad? Efectivamente, tuvimos la suerte de poder, que pueda ser asignado a la ciudad de Montecasero un nuevo vehículo, más precisamente una Ford Ranger, que ya está trabajando afectado al servicio. Es un logro no en sí, obviamente para la policía, sino para toda la ciudadanía, razón de que pueden contar con un vehículo que esté disponible, obviamente como están los otros las 24 horas, pero en muchas mejores condiciones como tratarse un cero kilómetro. ¿Esto se suma a una moto que también habían recibido hace poco tiempo, es así? Efectivamente, se suma a una moto, una Honda 250, la comúnmente denominada Tornado, que ya se encuentra afectada y patrullando y de hecho ya se hacía un procedimiento con esa muy exitoso, o sea, son vehículos rápidos, ligeros y fáciles de ingreso en cierta zona, o sea que estaría, la hipótesis llegó a una segunda moto, pero yo creo que con lo que tenemos hasta el momento podemos hacer un buen trabajo. Con la llegada de estos vehículos, ¿se ha dado de baja algunos de los que venían utilizando habitualmente? No, 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 lo que desde el momento que yo llegué es reacondicionar y mantener el parque automotor, cuidar los vehículos, o sea, de hecho había vehículos que estaban fuera de servicio cuando yo llegué, como hacer el Corsa, por ejemplo, y está funcionando en este momento tanto el Corsa como la S10 y ese vehículo y la moto, y otra moto más que yo saqué al servicio, están funcionando todos, ninguno se le dio de baja. ¿Para ustedes son elementos vitales? Fundamental, fundamental porque la policía no puede hacer prevención más allá de que salen parejas a caminar, sin el vehículo no podemos hacer nada, así que yo soy consciente de eso, por eso yo creo que nuestra base es la calle y para la calle se necesitan vehículos, por eso están reacondicionados y están mantenidos, por así llamarlo, todos los vehículos y todos están funcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!